Se habla mucho en estos años, desde el expresidente Néstor Kirchner y ahora los dos periodos de Cristina, de la década ganada que hablan, para muchos la década perdida. ¿Desde Salta con qué visión? Desde la región nosotros crecimos mucho. Salta viene creciendo fácil un punto y medio por arriba de la media nacional en los últimos 10 años.